Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo les voy a enseñar a como cambiar tu nombre de Brawl Stars a cualquier color, que te gusta el amarillo, ponemos el amarillo que te gusta el rojo, ponemos el rojo, asi que si quieres ver este metodo que les voy a enseñar, quédate a ver este video y bueno la verdad es que el metodo que les voy a enseñar es muy sencillo y lo que deben de hacer es irse a la opción de ajustes y cambiar nombre ahora como están viendo en pantalla les va a salir esta imagen que es donde les muestro las paletas de colores aquí lo que debemos de hacer es seleccionar nuestro color favorito ahora, antes de continuar, recordemos que Brawl Stars solo nos permite 15 caracteres y por qué les digo esto, porque al poner las etiquetas que utilizaremos para cambiar nuestro nombre ocupan 8 caracteres, que serían 8 letras y lo máximo son 15 así que hay que tener cuidado con el nombre que queramos poner porque yo quería poner lo que es el nombre de Kevin32YouTube pero no me permitía porque llegan más caracteres de los permitidos así que yo voy a poner nada más Kevin32 y voy a poner lo que es el color rojo y para poner el color rojo lo único que debemos hacer es poner el signo de menor que lo que es la letra C, el 9 y cerramos esta etiqueta pueden ver que como que las letras se van borrando no se preocupen es un bug que hay en lo que es al cambiar nuestro nombre al final ya se verá todo bien y una vez que ya hayamos puesto la etiqueta de inicio vamos a poner lo que es nuestro nombre Kevin32 y ahora la vamos a cerrar como nos dice en la imagen ponemos lo que es el signo de menor que un slash C, 9 y cerramos la etiqueta C y cerramos la etiqueta pueden ver que automáticamente se cambia lo que es nuestro nombre la verdad es que es muy fácil y muy increíble pero recordemos que solo podemos cambiar nuestro nombre de Brawl Star una vez así que hay que tener cuidado que te gusta otro color podemos poner otro color en este caso vamos a poner lo que es el color cyan que es como gris hacemos lo mismo ponemos el signo de menor que C, 5, cerramos lo que es la etiqueta de inicio y ponemos lo que es nuestro nombre ahora cerramos lo que es nuestra etiqueta así y cerramos pueden ver que ya se cambió lo que es el color en lo personal este como que está muy prendido así que vamos a dejar el rojo como dije si quieren probar otros colores adelante es su nombre no se preocupen así que yo voy a poner el color rojo y cuando lo tenga puesto regresamos bueno yo ya puse lo que es mi nombre y le daremos en continuar y volvemos a introducir lo que es nuestro nombre ¿para qué? para que se verifique que es lo correcto que estamos escribiendo y cerramos etiqueta ahora le damos en continuar y nos pedirá esta confirmación para que no piense que es un bot o alguna otra persona así que lo que debemos hacer es poner confirmar para que ahora si se cambie lo que es nuestro nombre que el juego lo tienes en inglés pones confirm para que sea en inglés que lo tienes en otro idioma acá abajo te dice escribe la palabra que es confirmar en este caso y si no pues le escribes en el idioma que tienes el juego yo le dare en confirmar y podemos ver que automáticamente nos sale este botón de vale para que ya se cambie lo que es nuestro nombre ahora pueden ver que ya tenemos lo que es nuestro nombre cambiado de color así que vamos a probar que tal se ve en un atrapajemas y regresamos si es la primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo suscribirte porque vamos creciendo así que vamos a jugar con poco pueden ver que aquí no se ve lo que es nuestro nombre cambiado de color pero al inicio de la partida si se vio lo que es el color rojo así que vamos a darle con poco espero que nos vaya bien por lo mientras el equipo contrario está dominando el centro eso no me está gustando y es que tienen a Colt yo no me puedo acercar tanto a Colt porque creo que me lo puedo no, 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 no no pasa nada no pasa nada Kevin, tranquilito tú tranquilito Kevin porque no pasa nada verdad verdad que no pasa nada es que porque están dominando ellos y mi equipo donde está uff uff que también tienen un poco no, 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 no no, no porque porque hiciste soy muy manco eh es que jugar en computadora no es nada fácil eh y más cuando juegas Brawl Stars porque si juegas otros juegos pues es un poco más sencillo pero Brawl Stars ay que te pasó Colt que te pasó poco uy que también murió poco desde hace rato no sé ni cómo pero bueno miren allá allá en esa parte de la derecha es donde están escondidos pero uff uff ahí está ahí está vamos con un poco no, no, no a ver uff vámonos, vámonos, vámonos vámonos no puede ser no puede ser esta la ganamos eh a ver a ver a ver el quien dice la ganamos también puede decir que la perdemos ¿verdad? no, no no, no 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 verdad verdad que no verdad que no verdad que verdad que no la perdemos verdad 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 que no no se preocupen ah miren ahí está ahí está mi nombre mi nombre de color rojo no se preocupen en otra partida así que vamos a darle a otra partida y regresamos a ver como que ya no me dieron tantas ganas de jugar atrapajemas porque mi equipo son bueno mi equipo y yo somos muy mancos así que vámonos por allá por lo mientras espero que no haya gente por acá nos metimos a una supervivencia ya saben el que resista al último le regaló le regaló una gema no puede ser uff tengo miedo acá hay gente no sé quién sea es otro primo es otro primo ganamos nosotros ganamos nosotros no 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 correle primo correle primo no me fue sin internet correle primo correle primo correle primo correle primo que casi morimos ¿eh? ¿saben qué? yo iba a decir que íbamos a campear pero no este video no se trata de campear así que vamos a darle un poquillo yo creo que si esta partida quedamos tan siquiera en un puesto top 3 hasta que hasta que dejamos el video así que vamos a buscar a gente uff miren ahí hay un cult ven para acá ¿a dónde vas guapo? ¿a dónde vas brother? no 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 correle Kevin es que se me mete un cult se me mete un bull y también se me mete un no sé bien que ya uff uff ala ala que hay un bull con 7 gemas son 7 cajas 7 gemas no sé lo que son la verdad pero bueno yo le diré gemas ¿por qué? porque juego clash royale y ocupan gemas y aquí también ocupan gemas así que le diré gemas uff es que me da miedo ir contra cult y contra bull no 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 ya morí me agarraron entre 3 uff que me dejaron vivir no cuérele Kevin uff me da miedo es que este cult tiene tiene la ulti el cult tiene la ulti uff no sé qué hacer no sé qué hacer y y el otro queda uno ¿dónde está el otro? ay ya lo viste arriba son dos bulls son dos bulls tan siquiera que me mate cult tan siquiera que me mate cult tan siquiera que me mate cult no ya morí yo morí ya morí ya morí ya morí es que que haría que hacía contra dos bulls y un cult pero bueno hasta acá dejamos este video jugamos dos partiditas que a ver no fueron las mejores partidas de su vida pero ya tan siquiera aprendieron algo que es como cambiar tu nombre de color así que hasta acá dejamos este video espero que les haya gustado y si es que les gustó recuerden suscribirse y dejarme un like también síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video bye bye pum chau 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 Gracias por ver el video.